La pobreza infantil va aparejada a muchos otros problemas sociales, problemas que conocemos perfectamente, es decir, los índices, las tasas de fracaso escolar o de obesidad infantil en España, que son tasas inusitadamente altas, están directamente relacionadas con la pobreza infantil, es decir, fracasan los niños en situaciones más desfavorecidas, es decir, son los que abandonan los estudios de una forma absolutamente desproporcionada, son los que repiten, repiten seis, siete veces más los niños del cuartil de ingresos más bajos que los del cuartil de ingresos más altos, tienen tasas de obesidad muchísimo más altas y tienen toda una serie de problemáticas sociales vinculadas a la pobreza que se manifiestan desde edades muy tempranas y que suelen dejar además cicatrices que se arrastran a lo largo de toda la vida. Hay 2,3 millones de niños y niñas que viven en situación de pobreza en nuestro país y esto nos coloca la cola de la Unión Europea, claramente. Por un lado, hay muy bajos niveles de inversión en infancia y de poca eficacia. En España es únicamente del 1,3% del PIB frente al 2,3% de la Unión Europea y además esa inversión es poco eficaz y es que uno de los motivos detrás de esa escasa capacidad correctora tiene que ver precisamente con algo de lo que estamos hablando hoy, con esa insuficiente redistribución que genera la estructura de apoyo a la infancia en España porque se concentra en las deducciones fiscales por hijos e hijas a cargo que en su configuración actual beneficia particularmente a las familias de rentas medias y altas y excluyen a las de ingresos más bajos y por tanto pues se trata de una política que es regresiva y que no corrige las desigualdades de oportunidades en la infancia. Las prestaciones sociales están bien, palían, no cambian, pero palían la situación y como decía estamos en más de 2.000 millones de euros en este momento, pero es que las ayudas fiscales son de 4.000 millones de euros en España ahora y hace 10 años, desde el 2010 y 11. Eso sí que es, ya sí que han subido y se han mantenido altas. ¿Por qué? Porque las reciben las rentas más altas y las rentas medias. Solo lo reciben aquellas familias o personas que hacen la declaración de la renta y que son los que cobran más de 18.000 euros al año. ¿Qué sucede? Que todas las familias que están por debajo de los 18.000 euros, muchas, como decía, madres con hijos a su cargo, no hacen la declaración y por tanto no desgravan, pues vamos a defender que esta prestación fiscal tiene que ser universal. No puede ser como pasa en España que los que más tienen sí la reciban y los que menos tienen y más la necesitan reciban cero. Ese sería un cambio que no es muy importante. Estamos hablando de cerca de 1.000 millones de euros directamente a esas familias, a la infancia por tanto, niños, niñas y a jóvenes en esas situaciones. Nuestro gran nudo está en lo que se denomina en el sistema la educación secundaria posobligatoria. Ahí es donde, y de ahí todo, bueno, pues que además coincide también con otros datos que tenemos, de abandono educativo temprano, que lideramos con otros países europeos. Entonces, evidentemente, ahí tenemos un problema de estructura, de diseño, de políticas y de atención a la diversidad en los últimos trozos del sistema educativo, de la educación obligatoria. Y yo me atrevería a decir también que en los primeros tramos de la educación obligatoria, o sea, muchas veces cuando hablamos de equidad parece que, y de igualdad, lo hacemos desde los términos del acceso. Esto Catalina lo conoce bien, porque SAFE lo aborda mucho, pero aquí sí me gustaría un poco meter el concepto, no sé si llamarlo de pobreza de aprendizaje, que también se produce y que en España también existe. Y bueno, y esto sí que nos da paso a que existen otras etapas del sistema que no son obligatorias, que en este caso están al principio en lo que es la etapa 03 y después de la etapa obligatoria, que sería la secundaria posobligatoria, pues que posibilitan, y además esto sí que la evidencia es clarísima, pues otras oportunidades, digámoslo así. O sea, el impacto directo de, por ejemplo, la educación infantil en los resultados en el desempeño académico del futuro está clarísimo, está probadísimo y es algo que la evidencia es enorme. Entonces, bueno, pues ahí digamos que nos falta, tenemos bien diagnosticado, yo creo, los problemas y en esto creo que además coincide casi todo el sector, en esto no hay mucho debate ni polarizaciones al respecto, lo que quizá no estamos tan de acuerdo es en cómo podemos abordarlo. El que los niños y las niñas no puedan ir desde los 0 a 3 años en condiciones de igualdad a los centros escolares o antiguamente en unas guarderías, dificulta la conciliación familiar. En muchos casos, en muchos casos la pobreza también de la infancia abonida a familias monomarentales, donde la madre tiene un trabajo en precario, como se ha señalado, o un trabajo con unas condiciones económicas muy justas que le impiden tener tiempo suficiente para la crianza de sus hijos y por tanto la educación en 0 a 3 años es clave. Pero es que además está todo el ámbito extrascolar, donde hay unas profundas diferencias de los que más tienen y los que menos recursos tienen. Las actividades extrascolares marcan muchas opciones de futuro para encontrar un mejor puesto de trabajo o mejores posibilidades sociolaborales, etc. Por ello, es importante que ese ingreso mínimo vital que decíamos, el 40% de los perceptores son menores de 18 años. Es algo que por primera vez en Europa se entienda que luchar contra la pobreza infantil también es un objetivo de la Unión Europea. Los países que en peor situación estamos, como decía Rumanía, Bulgaria, España, Portugal, son varios países, vamos a tener que destinar el 5% de los fondos sociales europeos a esta lucha. Fondos que ahora España devolvía en cierta medida porque no era capaz de ejecutar todos los gastos y que por primera vez vamos a disponer en torno a 780 millones en los próximos 4 años para luchar contra la pobreza infantil desde comunidades autónomas, ayuntamientos y nosotros entendemos que desde el tercer sector también. Yo he estudiado aquí a la Escuela de Segunda Oportunidad, soy de Senegal y hablo también como una persona joven y también una persona de fuera y cuando llegamos aquí nosotros primero que necesitamos es la oportunidad y la Escuela de la Segunda Oportunidad es donde hemos encontrado este documental. ¿Qué pasa? Es un lugar donde no está solo nosotros, donde nosotros compartimos con los jóvenes de aquí y también podemos crear muchas cosas con ellos. En la Escuela de Segunda Oportunidad es donde yo he estudiado, formándome con una formación profesional y que estoy pensando yo mismo un día de poder volverme a mi país y enseñar muchísimo más a los jóvenes también que no han tenido esta oportunidad. En la segunda oportunidad nosotros tenemos, no es que acabas de estudiar, hay una fase que es el tercer año y este año mismo desde el INDAR han decidido que no dejan a los jóvenes que van a la calle, acabas de formación y ya quedas a la calle. No, te acompañan para que tú puedas trabajar. Yo soy uno de los jóvenes que estoy trabajando y hace muy poco donde ellos han pensado un piso social para los trabajadores de la escuela. ¿Y qué pasa? Lo que tú cobras, tú tienes un piso social, porque sabemos en las ciudades de España es muy difícil de pagar al curar. Y así yo desde mi punto de vista como un joven trabajador, y para mí la Escuela de Segunda Oportunidad es lindar y es una solución de muchos problemas. Y no solo en España, pero para mí es un ejemplo de muchos sitios del mundo y debemos copiar muchos de ellos. Y muchísimas gracias.